excusas. Sí, son tres episodios que de última lo ves, uno hoy y otro mañana, pero capaz que te aburre, tiene una temática muy diferente, pero después van apareciendo otros pedos y otras cosas de otras personas, así que se va complementando. No sé cómo se le ocurrió, pero bueno, es esta serie. Cosas japonesas. Esta pequeña locura que quería compartir. Bueno, y acá se me cae un lagrimón. Lo estoy buscando. Y vamos, seguimos muchachos. Y acá se me cae un lagrimón Dragon Ball Z. Cuánto melancolía, ¿no? No Dragon Ball, Dragon Ball Z específicamente. Z, Z. Sí, igual Dragon Ball lo banco a muerte. Para mí, esto es. A ver, vamos a poner las cosas en claro. Para mí es Dragon Ball y Dragon Ball Z. Lo demás, te queremos. No existe. Toriyama, pero ya sabemos que querés facturar. No. Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y ahora hablemos de Dragon Ball Z. Porque para mí hay que hablar o de Dragon Ball o de Dragon Ball Z, porque son las dos increíbles. Pero Dragon Ball Z, cuando... Es que... Pensemos esto. Yo supongo que todo el mundo, todo el universo tiene que haber visto Dragon Ball. El pasaje de Dragon Ball a Dragon Ball Z es increíble. Que se explique por qué Goku tiene cola, de repente, que es un alienígena que cayó a la estrella. Como se abre. Sí, 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 como... Eso es increíble. El mundo que creó en ese momento Toriyama es como... Ahí sigue el señor Toriyama. Usted es Dios. Usted e Isayama. Ya veremos más adelante quién es Isayama. Pero... No lo puedo creer. Que te explique que venía a destruir la Tierra y se golpeó la cabeza. Y se olvidó. Listo, ya está. A ver, arranquemos con Dragon Ball Z. Ya Dragon Ball Z... En teoría Dragon Ball Z estaría hablando ya de Gohan. Del primer hijo de Goku y cómo va creciendo. Acá que llueve cada vez peor. Y qué pasa con eso. Sí, acá también. En medio de todo ese bolonqui que Goku había ganado el torneo de las artes marciales viene una cápsula del espacio con... ¿Bardock era el hermano? No, Raditz. Raditz. Bardock era el padre, ¿no? Bardock era el padre, sí. Viene con Raditz, que es el hermano... Bigote. Claro, que es el hermano de Goku. Y se están por pelear y le dice vos sos no sos Goku, vos sos Kakaroto. What the fuck? Y ya se abre un mundo. Y viene Picoro también que era el que había llevado a la final junto con Goku en el torneo de las artes marciales porque detecta que hay alguien con un ki muy alto y aparece un... algo que es clave que es el medidor de energía y al medir la energía de ellos eso se dispara a las naves de Vegeta, de Freezer y ya ahí se expande todo el mundo a la primera trilogía a la primera saga que es la saga de Freezer a la saga de... Uf, me olvidé del nombre. ¿Cómo puede ser? Del ejército del rojo No, claro, después de Arradis viene Vegeta o después de Vegeta... Claro, pero yo de Vegeta para mí la meto dentro de la saga de Freezer que es como... Ah, claro. Termina con Freezer... ¿Y después viene Cell? Después viene Zelda. ¿Lo probó? Cell, claro, Cell y después Machine Book que son... La de Machine Book podríamos decir la más floja pero bueno, las otras... La de Freezer es la mejor. La de Freezer, a mi forma de ver es increíble que yo me acuerdo que tiene la particularidad de ser sanguinaria a nivel Dios porque cuando van al planeta de Namek a buscar a Freezer que Freezer... ¿Se acuerdan que va a...? Es terrible lo que hacen ahí. Hacen una masacre Freezer o creo que los soldados de Freezer que empiezan a matar a los nenes Namek Hussein y los... Le quedan todos los cadáveres tirados ahí y esto lo pasaban al 12 del mediodía Magic Kids. Onda... Eran cadáveres de nenes. Estabas tomando la leche. Claro, alienígenas pero hay rostizados...